No se oye El rumbo Es grato Soñar Teniendo Un amor Sabiendo Amar La grata ilusión Que diste A mi ser Pero con mi dolor En Arrullos Y querer Este canto Es nacido Viviendo Al calor De un amor Es mi Es mi Es mi Es mi Es mi E La ilusión que ha sentido mi vida, embargada de intenso pesar en tu reja florida con gojas de pasión. Y mi alma triste, doliente, suspirida, embargada de intenso dolor. A ti, niña querida, yo te ofendo mi canción. Llegó el contisínio, todo es silencio, mi dulce amor. Acércate y no tremas, mi cariño, prenda querida, mi dulce amor. Si llegó el contisínio, todo es silencio, mi dulce amor. Calienta la esperanza, mi cariño, prenda querida, mi dulce amor.